Estas son imágenes de la visita realizada por los veedores Gustavo Ibáñez y Cristo Miranda a la Reserva Forestal del Acueducto Independiente de Santa Clara, Bermejal y José Antonio Galán. La intención de la visita es verificar que se mantengan preservados los recursos naturales y que la fuente de agua se mantenga íntegra como es el mandato de los fundadores y asociados del acueducto. El recorrido se cumplió por las áreas de Pueblo Nuevo, Venadillo, El Danubio y Carrizal. La Reserva propone la protección de un área natural de bosque nativo por su importancia en la producción de oxígeno, absorción de gas carbónico y fijación del hidrógeno a la tierra y por ende producción de agua. Al final de la jornada y tras siete horas de recorrido por la cordillera, los veedores y ambientalistas dieron un parte de mucha satisfacción.